Bueno, algo que me ha gustado mucho también del hotel y quiero comentarles es la parte de gastronomía y es esa oferta maravillosa que tiene tanto para los huéspedes como para los medellinenses que en la tarde, en la noche queremos salir a hacer algo completamente diferente. Miren ustedes, este es uno de los restaurantes que está ubicado a las afueras del hotel, es Sushi Train y tiene una oferta de sushis espectacular con algo muy peculiar que es una barra de sushis que van avanzando y aquí uno simplemente en la barra va escogiendo el sushi que quiera, ya saben están aquí, pero si de pronto el sushi no es lo suyo y la carne sí, pues les cuento que también está uno de los mejores restaurantes de carnes que hay en la ciudad que es Sabana, tiene una oferta de carnes absolutamente deliciosas con unos cortes sencillamente espectaculares y la manera como manejan el término de las carnes aquí en Sabana es sencillamente espectacular. Además ya al fondo me voy a encontrar con Olguita y con Marce porque está el restaurante del hotel como tal que les confieso que almorzamos antes de empezar el programa allí y el menú es delicioso, cocina colombiana es su especialidad y hoy por ejemplo un típico absolutamente completo con todo y pues el menú normalmente de almuerzo es de 12 mil pesos, entonces pues hay una muy variada oferta gastronómica como para todos los gustos, como ambientes también muy ricos de vivir aquí en el Hotel 10. Vamos a seguir entonces con Olguita y con Marce y más invitados hoy en Las Tres Gracias. Y mis amigas me están envidiando, ya Lucero debe venir en camino porque nos encontramos en la mejor parte del hotel, en la cocina y nos encontramos con el chef Román Marín que nos tiene que explicar estos platos porque todos se ven uno más rico que el otro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero además lo que me gusta... Bienvenidas a 10 Hotel Categoría Colombia. Muchas gracias. Así nos sentimos, muy bienvenidas. Esta es la casa. Esta es la casa. Pero es la casa además de todos y algo muy bonito que me parece que han implementado ustedes en el hotel es que no solamente en la arquitectura la que habla de nuestra Colombia, sino que también ha rescatado platos que ha llevado a diferentes regiones del país. Sí, pues aquí te tengo una entrada, un fuerte y un postre evocando a Colombia con la fusión, con el cariño de nuestras abuelas porque mi abuela fue la que me inculcó todo ese cariño de la cocina y que mijo, los frijoles, que el chicharrón, que la cebolla y que la guayaba, que hagamos la mermelada de guayaba. Entonces, pero le metemos el toque gastronómico y de fusión y ya de montaje que es lo que uno estudia. Bueno, vamos conociendo cada uno de los platos. Ahí me dicen comida y saben que estoy. Claro, yo dije, no, es que el lucero se vino en patines. Vamos en orden entonces la entrada. Sí, es la ensalada de regiones de mi tierra. ¿Qué tiene esta ensalada? Tiene una fusión, una trilogía de arepas fritas de choco, lo mote y arepa de maíz, unos frijoles borrachos, que son unos frijoles que se dan al dentes y se terminan en cerveza y cilantro, cocinar, que terminen y que absorban todo. Pero los remojas también en cerveza o no, al momento de cocinar en cerveza. Los dejo remojando en agua normal y después ya los cocino con el agua, después le saco toda la tinta y ya en cerveza sola se deja que ya absorba todo eso y el sabor del cilantro, como nuestras abuelas. Uy, qué maravilla. ¿Y va con qué? ¿Con mote? Tiene una trilogía de arepas que es mote, chócolos y arepa de maíz normal y fritas. Y tiene unos chicharrón sabanero que es solo la garra, si le hace un proceso con bicarbonato, eso se hornea y después se frita y le hace soplar. ¿Y la cebollita también? Y la cebolla frita que es la que le da esa altura y le da ese toque. El toque vino. ¿El plato fuerte? El plato fuerte es un arroz Buenaventura, son una mixtura de mariscos, pulpo, salmón, langostinos y verduritas y mucho amor. ¡Ay, qué bello! Esa es que me llama la atención que sea el arroz Buenaventura, sobre todo con todos los ingredientes de nuestro Pacífico. Sí. ¿Cada región tiene su plato? Sí, cada región tiene su plato y cada región tiene su toque, tiene su cultura, tiene su historia, tiene su sabor. O sea, que fue un proceso de investigación también grande para poder montar la carta. Para montar la carta y también implementar cada uno de los platos de las regiones y que la gente pueda venir a disfrutar esto. Venga, el postre, el postre, el dulce, la vida, por Dios. El postre es guayas confitadas con lo tradicional de la doblas que era, ay mijo, cojamos las guayas, hagamos el dulce de guayaba. Pero lo que hicimos dar pues que ese toque, esa elegancia y esa guayas es guayas con crema, un poco de crema ya para darle esa suavidad y bajarle un poco la dulzura al postre. Pero además se ve divino. ¿Cómo le hace el color a las guayabas? Un poquito de color, de estos colorantes de frutas. Ajá, de estos colorantes vegetales. De los colorantes vegetales, sí. Ay no, no, no. Porque ella se palidece un poquito a la cocción, entonces uno busca reforzarle, pero mire que tiene el otro más pálido que es la guayaba, guayaba, pero hay que realizarle un poco los colores al postre. Absolutamente espectacular. O sea que aquí tienes por ejemplo cocina de las regiones colombianas, de todas, o sea puede encontrar algo de la selva, puede encontrar algo de… No, tan extremo no, porque apenas estamos incursionando en eso y porque el mise en place pues es un poco complejo y con la consecución de… No empiezan a utilizar esos lenguajes difíciles de la cocina. Pero como que no entendió, es decir, la preparación de cada cosa. Nosotras ya entendimos, pero estoy segura que más de un televidente en la casa no sabe qué es el mise en place. Pero Lucero nos está enseñando. Los ingredientes uno por uno, pues porque hay que ir al Amazonas, por ejemplo tenemos Arasada, tenemos Copa Azul, son ingredientes que hay que buscar el proveedor o la persona que nos consiga eso, hay que ir muy artesanalmente. Román, pero los platos que tienen, perdón, ¿cómo es la aceptación tanto de los turistas extranjeros que vienen? Y es que nosotros aquí en Colombia cuando un extranjero viene tenemos que mostrarles nuestra comida. Y ellos lo exigen, ellos dicen que la bandeja paisa, que el ajiaco, que todos estos productos que hay, ellos se quedan maravillosos, que la arepa, que las variedades. Arepa. Sí, dicen. Un chicharrón. Un chicharrón. Y ninguno después viene a quejarse de problemas estomacales. No va. Y si no, nosotros le hacemos las aromáticas especiales que tenemos en Yes Hotel Categoría Colombia. Román, vení. Tenemos una de frutas espectacular. Hay algo que también me interesa saber, porque es que ustedes manejan un menú que es diario para las personas que quieran venir a almorzar y tiene muy buen precio. El menú del día, que es traer ese almuerzo de la mamá, de la abuela, que cuando usted va a venir a almorzar, entonces ahí está esa sopita de tortilla, esa sopa de pastas que es muy casera. Son como menús muy caseros que queremos brindarle a la gente que no puede ir hasta las casas por tanta congestión. Ay, o que no queremos cocinar ese día. O hay veces que no, que tenemos el tiempo muy limitado. Entonces, ay, no, vamos a ir a ese hotel que es mi casa. Esta es la casa del que quiera venir. ¿Y desde qué hora está el almuerzo? Porque no a veces está en la calle y dice, es que son ya las 11 y 45, falta un cuarto para las 12. No, desde las 11 estamos ya con el cañón prendido y activados, como se dice. De hecho, queremos contarles que el restaurante del 10 Hotel Categoría Colombia, el restaurante bar, por solo 12 mil pesos, nos invita a disfrutar de los mejores sabores de Colombia en nuestro menú del día. Están abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Un desayuno de negocios, que tengo, no sé, una tardeada con una amiga, voy a almorzar también con mis compañeros de trabajo. Con mis amigas a jugar cartas, a jugar bris, a las señoras que les gusta jugar, pues como también se les puede hacer unas tardes de té, montándoles las empanaditas, los palitos, cosas también colombianas que son de acá. Qué rico, ¿saben lo que a mí me tiene fascinada también? La atención, así que parte, pues aprovechando a Román, aprovechar y agradecerle a todas y cada una de las personas que trabajan en el hotel. Y que la comida colombiana la volvemos un arte, miren pues qué hermosura estos platos. Hermoso Román, de verdad que felicitaciones, nos encanta estar acá y el almuerzo de hoy estuvo delicioso, ese menú del día fue, para que no les dé envidia, casuelita que tiene así, así como un frijolito, chicharróncito. Este chefe reggaetonero, entonces como el saludo para las gracias. Ey, yo, 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 eso, así es, Román, me encanta. Gracias Román, muchas gracias. Vamos a seguir con más del programa.